Dice la gente que con el tiempo todo se olvida, no puedo olvidarte con parricha Saludos a los amigos, saluditos a los borrachos No hay borrachos esta noche A ver que joven, alcance aquí una por ahí por favor ¡Adiós! Se llama No Puedo Olvidarte Dice la gente que con el tiempo todo no terminara Dice la gente que con el tiempo y otras caricias salen de verdad Dice la gente que con todo no mientras tenemos un día se atrama Mudas ilusiones como las nubes van de pasada de lo que hiciste tú. Que ella no fue al final de él, que ella no fue al final de él. Me viniste, corazón. Me viniste, corazón. Me viniste, corazón. Y todo el día se empeña en esperar volverte a ver. ¡Uy! ¡Sale con sentimiento que ya! ¡Se va a ver! Me viniste tú. Que ella no fue al final de él. Que ella no fue al final de él. De mi triste corazón. Me viniste con la voz. Me viniste, corazón. Me viniste, corazón. Y todo el día se empeña en esperar. ¡Volverte a ver! ¡Ale!